¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy voy a hacer un álbum divertido, muy variado, algo desestructurado y muy alegre. Con estos papeles de Pink Pasley, de la colección Horizon, que tiene un montón de elementos muy eclécticos. Bicicletas, mariposas, cruces, patrones geométricos, dorado. Y nada, es súper bonita, súper alegre y a ver qué se nos ocurre. Después de mirar un poquito los papeles, voy a hacer una mezcla de cartulinas. Además, tengo cartulina rosa, que le va bastante bien a los colores, de Teddy. Y luego tengo también esta de Clairefontaine, que es en tamaño A4. También de 230 gramos y es un azul, que no es el azul marino, es uno un poquito más clarito. Y también tengo papel tibet para el lomo. Y esta cartulina rosa, metalizada, de Tonic Studios, de lo que pueda os dejaré enlaces, como siempre, en la cajita de descripción. Y ya os he dicho antes que llevaba esto dorado, pero pone aquí rosa dorado, o sea que no es exactamente dorado. Así que creo que lo podré combinar bastante bien. Y voy a ir haciendo, pues, páginas. La base va a ser, como se tiene, 20,3 hasta la línea esta de aquí de las páginas. Aquí te hace la combinación de los colores posible. Pues voy a cortar la cartulina. Desaprovecharé bastantes trofitos, pero ya los guardaré para otra ocasión. Y la haré un poquito más grande. Si esto tiene 20,3, pues la cortaría a 21, dejando, por ejemplo, voy a hacer sobres. Entonces, si el sobre, esta es la parte del sobre, por ejemplo, sería un centímetro, a mí me gusta dejar un centímetro y medio, para que los dobleces me salgan más fáciles. Pues cortaría, si esto iba a dejarle 21, más uno y medio, más uno y medio, que son tres, pues 24. Cortaría a 24 y el ancho cortaría a 16. O 16,2, por ahí, para que me quede un margencito alrededor. Mi idea es que algunas páginas no tengan la forma rectangular. ¡Gracias! 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 Y ahora, coloco el imán, aquí, en su sitio, y le pongo otro trocito de cinta de doble cara, sin llegar muy al borde, para que luego el papel decorado, que tenía que haber cortado, al mismo tamaño que este, antes de cortar el cartón y pegarlo, pero bueno, ya veremos como lo hago, o el adorno, o lo que sea, pues, que no se nos vea después del margenfito que le queramos dar. Y ya tenemos nuestro imán, ahora solo tenemos que pegar esta página aquí, y pegaríamos esta parte que tiene las pestañas, que es la delantera, a nuestro corte de veintiuno, veintiuno por dieciséis, eran dieciséis, ¿verdad? Sí. Entonces, como aún no sé lo que voy a hacer en este lado, pues de momento no lo voy a pegar, luego ya, cuando lo tenga claro, ya entonces hago toda esta parte, la parte bonita. Esta es una cartulina de efecto cuero, que le llaman, entonces, intentamos, luego vamos a poner el papel decorado y no se va a notar tanto, pero intentamos, pues, que quede hacia afuera, si vuestra cartulina o vuestro papel decorado tiene dibujo, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces, antes de poner esto pegado del todo, para facilitarlo, pues haremos todo lo que queramos hacer en esta segunda cara, y luego ya lo pegaremos, y esto será el primer sobre, que luego aquí meteremos la tarjeta, vale, entonces ahora voy a pegar esto sí, aquí, porque no le voy a poner nada más a esta primera aguja, quedaría así. Esto así, pegadito, y abriríamos, aquí hay que poner algo, así. Gracias por ver el video. 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 Y esta será... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En un haul anterior os enseñé que parece una oreja. Entonces probablemente haga la otra parte. Ya veremos cómo. Vale, entonces voy a coquelar. Quiero la parte. Quiero hacer una especie de desplegable también como el del corazón. Pero quiero ver toda la mariposa. Y la parte de aquí será un bolsillo. Y esta parte. Pues un poco de decoración. Y pues aquí no cabe. Y aquí no cabe mucho más. Y aquí no cabe. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y aquí ya no pondríamos uno porque serían otros 3 centímetros de las alitas de pegado. De la espina al lomo. Vale, entonces, siempre me pasa que se me quedan muy rígidos estos 3 centímetros y me toca forzar mucho con el lomo. Lo que voy a hacer es marcarme un centímetro por delante y por detrás para marcar también y así que luego cuando quiera doblar las tapas me sea más fácil. Os recuerdo, os recuerdo, dos y uno que sería uno y medio, uno y medio, uno y medio y uno por cada página. Y tenemos una, dos y medio 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 y medio. Y pasaremos a la tabla de plegado y haré todos los pliegues que he marcado previamente. Cortamos. Y plegamos. Marcamos, plegamos muy bien. Le pondremos un refuerzo a la espina. Y papel tibet en el lomo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con eso luego ya pegaremos el lomo dentro y forraremos el interior y lo daremos por terminado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , ,, ,, ,, ,, , , , , Gracias por ver el video. 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 Y...